¿Tengo algún mensaje? Wilcox quiere verte. Está en el salón de reunión. Está en el quinto piso. Hoy lancé un tiro de 86. Dijo que era importante. Sally Wilcox cree que todo es importante. ¿Quieren adivinar cuánto tiré esta mañana? ¿Ah? Adelante, inténtelo. Pero... ¿No? 44 al frente, 42 atrás. ¡Oh, no! No te creo, Bob. Sí, claro que lo hice. Es cierto. ¿Qué les pasa? ¿Alguien murió? ¿Con? Cerraron móvil y Newport News. Fusionaron ship systems y rail products. ¿Cuántos? Su esposa en la línea 1. Hola, querida. 3.000 en los astilleros. ¿Se rumorea que 200 más aquí? Sí, tengo malas noticias. ¿Profes está en el áudio el áudio del Árbicarlo? ¿Quién es el áudio del Áudio del Ángel, köマ? De una zona de impactos. En los áudios del áudio del Ángel, ove ladrale a supsos.